¡Hola amigos! Soy América, estudiante de Matemáticas de la Facultad de Ciencias de la UNAM. Y les doy la bienvenida al Blog de las Matemáticas. Como recordarán, la ley de los signos determina el signo del resultado de una multiplicación con dos factores. Pero, ¿cuál será el signo del resultado si hay más de dos factores con diferente signo? Acompáñenme a descubrirlo. Tenemos una tabla que tiene menos 5 de un lado. Este número lo vamos a multiplicar las veces que lo indique la cara de un dado. Por ejemplo, si el dado cae en el número 3, obtenemos... ...menos 5 por menos 5 por menos 5, lo cual nos da como resultado... ...menos 125. ¿Pueden encontrar la relación entre el número de veces que se multiplicó el menos 5 y el signo de su resultado? Terminemos de llenar la tabla. Y ahora, ¿pueden encontrar la relación? Como pueden darse cuenta, siempre se obtendrá un resultado negativo si hay un número impar de factores negativos en una multiplicación. En cambio, cuando el número de factores negativos es par, siempre se obtendrá un número positivo. Por ejemplo, si en vez de lanzar un dado lanzáramos 2, para obtener la suma de las caras de los dados, del 7 al 12, podríamos saber los signos de los resultados antes de realizar las multiplicaciones. Por otra parte, observen que al multiplicar todos los resultados por menos 1, obtenemos el número opuesto o simétrico al factor inicial. Si hiciéramos el mismo juego, pero el número que se multiplicara fuese el 2 positivo, ¿qué obtendríamos? ¿Cuándo se obtiene un resultado negativo? Ahora, ¿qué pasaría con los resultados que recién obtuvimos si los multiplicamos por menos 1? Pueden poner pausa al video para que completen todas las tablas y comenten las respuestas con su maestro y sus compañeros de grupo. Ya vimos cómo cambia el signo del resultado de acuerdo con la cantidad de factores negativos que se tengan en la multiplicación. Pero, ¿qué pasa en el caso de la división? Veámoslo con el siguiente ejemplo. Tres socios pagarán por partes iguales una deuda que dejó su empresa por $2,493,396. Tomando en cuenta que una deuda puede considerarse como una cantidad negativa, ¿cuánto va a perder cada uno? Para encontrar esta cantidad, se divide el total de la deuda entre los tres socios. Observen que el divisor 3 debe tener signo positivo porque no tiene sentido decir menos tres personas. El resultado representa la pérdida que cada uno de los socios tendrá, así que esa cantidad es negativa. ¿Qué pasaría si en lugar de calcular la cantidad de dinero que cada socio debe pagar, nos interesara saber el número de socios? Dividimos la deuda total entre la deuda que cada socio debe pagar. De nuevo, como estamos hablando de personas, el resultado no puede ser negativo. Así pues, las leyes de los signos también se cumplen para la división. En la multiplicación, si hay un número impar de factores negativos, entonces el resultado siempre es negativo. Si el número de factores negativos es par, entonces el resultado es positivo. Ahora, ya podemos responder la pregunta que se hizo al principio. ¿Cuál será el signo del resultado si hay más de dos factores con diferente signo? También para el caso de la división. Si uno solo de sus elementos, el dividendo o el divisor, es negativo, entonces el cociente es negativo. Y si ambos son positivos, el cociente también es positivo. Nos vemos en el próximo blog de las matemáticas. Gracias. 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 Gracias.